No insistamos más los dos En nuestro amor que es un sueño Tu corazón tiene dueño Con la bendición de Dios Su rodo no manda viento Prohíbe nuestros sabores Y aunque nuestros corazones Lloren de pena desiertos Debemos todo ya por muerto Evitémonos sin sabores Tanto es lo que te he querido Y hasta creí enloquecer Pero eres tú la mujer De aquel que es mi gran amigo Y aunque no le hayas querido Debes conservar tu hogar Y así nos toque llorar Echemos todo al olvido Quédate con tu marido Y yo con mi soledad No insistamos más los dos En nuestro amor que es un sueño Tu corazón tiene dueño Con la bendición de Dios Y aunque no hayas querido Debes conservar tu hogar Y así nos toque llorar Echemos todo al olvido Quédate con tu marido Y yo con mi soledad Quédate con tu marido Y yo con mi soledad Quédate con tu gracia Y yo con mi soledad Quédate con tu hogar Quédate con tu hogar Quédate con tu hogar